Abraham con los niños, pero fíjate, las indígenas, mira, o sea, en sus maneras de vestir y en sus rasgos físicos, que no tiene nada de malo, porque en este país luego te dicen indígena y, maldita, espérate, espérate, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo que ahí está Abraham con los niños y a todos más, estos sí son niños. Estuve platicando cuando, ayer, ayer estuve platicando con él. Ahí está con los padres del comité, supongo yo. Y me estaba comentando que vienen noticias muy buenas para el ámbito ganadero, agrícola, unos proyectos, no son proyectos productivos, son proyectos de reactivación, me dijo, del campo. Focalizaron a agricultores y ganaderos que tienen años en el atraso, que están esperando que llueva porque no tienen ni para las pacas, ¿no? Que no tienen para comprar los insumos, ahora sí que es pura lluvia, ¿no? Y lo que te da la naturaleza, así, sus atos. Que había estado muy pobres. O atos muy muertos, muy pobres, ¿no? Y vienen cosas muy buenas, me dijo, no te puedo adelantar, ya ves cómo es el agua, te puedo adelantar mucho, dijo, pero vamos a beneficiar a cientos de ganaderos y agricultores pequeños. ¿Cómo se falta, no? Bueno. Ojalá, le digo, ojalá. Más Leo Elías, ¿quién es más Leo Elías? Transporte, nuevo delegado, ¿mejorará ese servicio? Que los conoceros le lo digan, pues hay que invitar a, yo del transporte la verdad no sé nada. Sí. Corte, corte y volvemos con más de Caborca y con más mitotes locales, vamos a ver si nos conectamos hasta Suecia, en estos momentos. Sí, bueno, aquí internacional. Lómez, Lómez, acá cura el cimito. Doctor Jesús Avendaño Espinosa, especialista en ortodoncia. En su clínica puedes encontrar todo tipo de especialistas como Maxilofacial. Estamos ubicados en Avenida G, número 36, entre calles 6 y 7, Colonia Centro. Comunícate al 637-37-24700. Todos los tratamientos son muy accesibles a cualquier tipo de economía. Además, la consulta de valoración es sin costo. Clínica Moraven, del doctor Jesús Avendaño Espinosa. Este segmento es presentado por CAIC Seguros USA. Adquiera su mejor protección para Estados Unidos. En oficina de Seguros CAIC USA, ubicada en calle 4ta, número 141 y avenida L, esquina. En la Colonia Centro, Caborca, Sonora. Teléfono 37-243-54. Seguros CAIC USA. Teléfono 37-231-241. Teléfono 38-351. Teléfono 37-243-541. Teléfono... Teléfono 133-541. Teléfono 37-291. Teléfono. ¿Te gustaría comentarnos algo? hazlo en WhatsApp al 637-107-3120 o haz sus comentarios en Facebook en Contenido 360. Todas las voces son muy necesarias. Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. Ahora las noticias con Luis Castillo y Julio Mojica. Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. El PRI ganó todo, 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 en todos lados. Aquí hay una buena marca, PRI, aquí en el distrito. Ganaron en Santana, bueno, que no es el distrito ya, ¿verdad? Pero hablemos de la región, de aquí, de lo que es el desierto de nosotros, ¿no? Ganaron Pitiquito, Altar, Oquitoa. Con mucho. Tubutama, Saric, Trincheras. Seis. Seis. Perdieron Caborca, porque ellos eran PRI, perdieron Caborca. Y Sonaito. Y no era PRI. Atil. Ahí retuvo Movimiento Ciudadano. Y Atil. Y Atil simplemente no lo ganaron también, porque ya era Movimiento Ciudadano también, se reeligió el alcalde. No, sí, pero perdieron, pues, o sea, la competencia. Seis municipios de la región estuvieron a cargo del señor delegado del PRI. Porque así lo es. Fíjate, dice Brisa Galván que, pues, te tratan de ratero en el C3. Ya lo vi. De narcotráfico. Ya está dudoso cuando en tu vida jamás. O sea, sí, pero es como, de eso se trata, ¿no? Los llevan al extremo. Al extremo, sí. Volan de mamones. Y luego, este, que tengan buen día. Así dicen los policías. Sí, volan de mamones. Son unos mamones esos. Son simpladas, pues. No puedes tratar tú mal a la gente sin tener una sola prueba, ¿no? Sí, es que, ¿dónde está lo científico que tengas que llevar al extremo a una persona cuando se supone que con solo verla, escucharla, su mirada, sus visajes, su expresión? Tú, siendo psicólogo, bueno. No, pero sí te dicen, sí te dicen. Pero sí te llevan a esos extremos. No, pero, o sea, ¿por qué te tienen que llevar a un extremo cuando se supone que tú tienes los conocimientos para con los puros visajes, tu voz, tu expresión, tu comportamiento? Para que te pongan nervioso. Ya sabes, ya sabes tú si esa persona miente o no miente. Sí. No, no, no. Y te ponen en detector de mentiras y te conectan así como aquí, donde sudas. Te ponen, este, de esos. No, no pasaríamos nosotros eso. Yo no. Yo sudo mucho también. Sí, pero con las preguntas, ¿no? Y ya te dicen, usted mato a Colosio. No, seguro, sí. Usted sabe que nos metieron en el sedillo por el Colosio. Sí, ya saliste mal, saliste mal. ¿Sabes qué es vernáculo para usted? Sí, ¿a quién prefieres? ¿A Berna o a su compañero? Y por cierto, te ponen una esponja allá en el churromayo. ¿En serio? Es en serio, es en serio. Tú estás sentado, pero tú no sabes que ahí también tienes... ¿Por qué te ríes? Detector de olores y todo. Es en serio, pero es en serio eso que te estoy diciendo. Es tremendo, Luis. Es en serio. Saludos al Galeno, Pedro Alfonso Esquerra. También en el sillón te ponen uno. Dice, ¿ya ves? ¿Ya ves, Brisa? ¿Verdad, Brisa? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es en serio. Tal vez no sabías, pero tú estás sentado y dices, ¿por qué estás medio incómodo? Gracias, Brisa. Gracias por secundar aquí a Luis. No, no, secundar. Es que es en serio. Es tan inverosímil que suena broma. Dice, en el dedo, en el pecho y en donde te sientas. Sí. Pero qué sexo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Pero qué sexo eso? Es en serio, es en serio. Sí, yo estuve en uno. Te decía saludos a Pedro Alfonso, es que eres nuestro amigo, el galeno, dentista, odontólogo, que nos está viendo. Muy bien, saludos. Le damos para enfrente. Es verdad, dice, es verdad, Brisa, insiste. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Es en serio. Mira, dice, mil gracias. ¿Cómo se llama? Ibelia Guevara Zavala, ¿no? Él dice, mil gracias, es uno estar en su lista de invitados. Y es que Ibelia, ella es panista. Ay, Dios santo, te diré. O whatever. Mira, léelo, ahorita te digo. Bueno, resulta que por medio de la presente, hacen una invitación, una correa de invitación, a que nos acompañe a mesa de análisis del informe presidencial. Esto, pues, va a ser mañana a las siete de la tarde, ahí en las instalaciones del PRIT. Hoy, hoy es jueves. Sí, 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 hoy, 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 a las cinco de la tarde, jueves, ¿no? Sí. En las instalaciones del PRIT, ahí van a estar todos presentes y va a haber un análisis del informe presidencial. Muy bien. Como el que tuvimos aquí el lunes, que eso estuvo, ¿no? La mesa que tuvimos aquí. Pero que inviten a gente, que haya un análisis profundo, sensato, que no vayan nomás a ir a ver los defectos, sino que también se destaquen, que se debate. Como el otro día aquí, pues, una mesa de exposición de ideas, ¿no? Que no sea tú, yo y mis amigos. Sí. Y es una excelente idea del químico. Sí, el químico. Esto, 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 químico, está muy bien porque está dando otro rostro y una verdadera oposición. Estás abriendo. Con análisis. Estás poniendo la mesa para que las personas vayan y digan las cosas como son. El químico Daniel Salazar. Es otra onda, ¿eh? Sí, tú le quitas al químico, al PRI, ¿qué queda? Ya lo hemos platicado mucho. Muy bien, de este encuentro social. ¿Encuentro social? El encuentro social. Mira, dice Brice Galván, ¿sientes cómo vibra ahí? Cosas espantosas. Fíjate, todo es verdad. Dios santo. Todo es verdad. Dios santo. Muy bien, le damos para enfrente. Y no será el mello que sienta cuando se sienta, no será mello. El PRI tiene, este, entonces, una mesa de análisis del informe presencial. Fíjate que, por ejemplo, yo estaba pensando a esta muchachita que vino, Araceli Mendoza, ¿no? De Morena. Por ejemplo, a mí lo contundente. Y ayer platicaba yo con una muy querida amiga que es Elsa Lizárraga. Elsa. Elsa, el cita, sí. Elsa. Sí, cómo no. Entonces Elsa me dice, oye, es que trae un desastre este presidente. Y le dije, ¿pero cuál desastre? Le dije, dime uno, no, ya ves lo del cáncer, me dijo, no hay medicinas. Le dije, ¿a ti te consta que no hay medicinas? Le dije, ¿tienes cáncer? No, no, no. Y se quedó, pues no. O te consta que haya alguien que le falten medicamentos, que yo no tengo medicamento para el cáncer. Y ya se quedó, ¿no? El PG dijo algo contundente y es lo que, al comentario que voy con Araceli es, cinco de cada diez familias están dentro de un programa federal de beneficio. Cinco de cada diez. Estamos hablando del 50% de la población mexicana. Y en las familias indígenas, nueve de diez. Es allí donde aplica el... Allí es donde dices tú, tú tienes algún beneficiario en tu familia donde haya un beneficio del programa federal, es esto de los viejitos. Así de anillo inmediato. Sí, 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 en tu anillo inmediato. Me falta preguntarle a mi papá si se inscribió y si lo recibe. Es que no necesitas inscribirte. Desconozco, la verdad. No, por ejemplo... No sé, no le he preguntado a mi papá. Carlos Slim. Sería el único que pudiera ser. Carlos Slim, Carlos Slim, que ya pasa los 68 años. Ya le llegó. Pepe Chuy, que pasa los 68 años. Me estaba diciendo, por ejemplo, Eliud, mi esposa, que tiene un tío que es así, antipejista, antipejista. Lo odio, así no me lo menciono. El pejista rebota de coraje. Que le llegó el beneficio, porque resulta que de niño, jugando con unas varas, se sacó un ojo. Y le llega un beneficio como discapacitado. Y que se enoja y dice, ay, yo sí puedo trabajar. Pero el punto no es si puedes trabajar. El punto es que te llega por tu discapacidad. No sé si mi hermano también está... Tiene una discapacidad. Está apuntado como una discapacidad. En el Seguro Social, ¿cómo se dice? Ya no puede trabajar. Está pensionado. Porque no puede trabajar. Por una discapacidad. Pregúntale. Joven. Pregúntale. Le voy a preguntar si le llega. Si le llega. Tampoco le he preguntado. Porque parece que es universal. No te preguntan, te llega. Les voy a preguntar a los dos para poderte responder. Pero esas son respuestas... A ver si mañana. Esas son respuestas que debería tener un morenista. Cinco de cada diez. Eso es muy fuerte. Lo dijo. Si no dijo eso, dio datos duros, muy buenos. Hablando de Araceli Mendoza, la persona que vino, que es la vocera de Morena en Caborca. Que va empezando, ¿no? Sí, pero vino en calidad de vocera, de Morena. El representante no vino, José Piña. Es buena esta muchacha. ¿En serio? ¿Se la nota? Es buena. Le falta el callo, ¿no? Sí, le falta un poco porque se cohibía un poco. Con Emilia hasta yo me cohibí uno. Pero yo dije, esta muchacha es buena en el ámbito de la política. Como vocera es buena. Incluso puede llegar a ser dirigente porque un dirigente debe tener muchas tablas. Y esta persona defiende bien a su partido. Sí, defendió bien a su partido. Sí, en serio. Pero todo empezó por la carta de invitación del químico. El químico. Mira, el químico lo que está haciendo es invitar abiertamente a muchas personas que posiblemente las tienen visualizadas como activos, críticos de la política local. Evelia, tú me preguntabas que si era priista, panista. Sí, yo no lo ubico. Mira, yo la he visto con panistas, con morenistas, con priistas, en todos los caldos y sopas. No es que esté mal. Posiblemente ella se casa con los personajes y no con los partidos. Sí, está bien eso. O sea, posiblemente no. Pero te digo, no te sé decir de qué partido es porque ha estado en todos los movimientos políticos. Muy bien. Con Héctor Cañas. Con Héctor Cañas. Apoyo a Héctor Cañas. Sí. A Nacho García. No sé si a Rodrigo. Pero en todos los partidos la he visto. Pero qué padre que el PRI tiene esa apertura de invitar gente que no es necesariamente de su partido para analizar. Eso está muy bien. Eso habla bien de que si Evelia va, como dijo, gracias por tomarme en cuenta, pues va a tener una diversidad de opiniones porque son personas sensatas. Sí. Bueno, vamos a escuchar hablando de personas sensatas. Sensatez en el ámbito político, ¿no? Yo a Evelia la conozco desde que estábamos pequeños. La conozco, más no tengo una amistad así frecuente con ella y sé que en esto de la política le ha entrado en todos los momentos. Si bien te parece, vamos a escuchar a Jorge Morales hablando sobre el caso del ABC. ¿Cómo le dices? Jorge Morales. Ah, muy bien. Jorge Morales. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. Casi caías. ¿En qué? Es posible que me metan camisas de 11 barras. Todos lloramos y lamentamos la tragedia de la guardería ABC. La semana pasada se anunció la reapertura de la investigación muy dirigida hacia el exgobernador Eduardo Burs. Es una respuesta a un primer encuentro. Está pendiente el proceso judicial. La verdad, dudo mucho que prospere judicialmente. El gran error de Burs fue un problema de comunicación. Los papás lo odian con toda su alma desde que durante una manifestación a días de la tragedia declaró que él dormía como bebé. Desde entonces lo quieren en la cárcel. Pero igual Burs, al menos públicamente, no ha tenido la humildad de reconocer ese error. Mucho menos de pedirles perdón tanto a los papás como a la memoria de los niños que fallecieron en ese terrible incendio. Bien, pues ahí está la opinión de Jorge Morales en el tema de la ABC. ¿Cómo refleja Jorge Morales? En 60 segundos tiene mucha razón. Nos puso los tres momentos, ¿no? El momento Burs, el momento Párez, el momento López Obrador. En 60 segundos, ¿no? Es muy bueno, Jorge. Vamos a un corte. Vamos a poner primero esto, Monero, que nos quedó pendiente. Hablando de la guardería ABC, yo creo que se volvió a poner otra vez de, no voy a decir de moda, porque no es una moda, pero sí se volvió a poner en el tintero todo el asunto de la guardería ABC con la visita del presidente a Sonora. Se volvió a poner en la agenda nacional y sobre todo los papás que eran culpables, por supuesto, pues si les mataron 49 niños. A cada familia de esas 49 le mataron a uno. Como alguien dijo, fue una tragedia, le dije, no, son 49 tragedias. Murió uno. Son 49 tragedias. Dale, dale, por favor, mira. Este monero que lo sacó muy fríamente, muy duro, el fisgón. Y también, dale para enfrente, por favor. Ahí está. No, no, quita ese. Al rato. Hijo mamón. Pon lo que sigue. Acá en gorro, esos. Qué ridículo es ese. Pues que se lo manda. Se lo manda. Mira, 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 mira. Estoño Helguera, poniendo, dice, ah, ay, estos. ¿No se me acuerdan? Que la semana pasada, la antepasada, le dijo el comandante Boral, Boralas, que no le quedaba ni el saco, dijo. No le quedaba ni el traje militar. No le quedaba el traje militar. Ella es Margarita Zavala. Sí, es prima. Y él es el comandante. Boralas. Entonces, estos sí les quedan estos trajecitos, porque el presidente se dijo, vamos a investigar y que haya, que haya más para enfrente. Se reunió con los padres de familia y van a investigar este asunto. Y ahora sí les queda. Margarita Zavala es prima de uno de los dueños de la guardería ABC. De los, de esa, Margarita. Y él estaba de presidente. Alta Gracia, no sé qué. Él estaba de presidente. Calderón. Presidente Calderón. Cuando sucedió todo esto y no hubo una contundencia. Dicen que por el parentesco que tiene con los dueños. En total, nadie, nadie. Burst cometió la imprudencia de enojarse y de contestar cosas raras y decir eso de que yo durmo como bebé. No sé el punto que durmas como bebé, porque lo querían responsabilizar a él. Pero Burst tenía que haber dicho, pues vamos a investigar. Claro. Vamos a investigar. Contrarle todo y caiga quien caiga. Estamos con los padres de familia, por supuesto. Lo que pasa es que ese es el problema de la soberbia. Cuando tú no dimensionas, cuando tú no visualizas, no dimensionas una situación, pasa lo que sucedió. Si hubo un gobierno soberbio y perdió por eso, fue el de, ¿cómo se llama? Eduardo Burst. Eduardo Burst, sí. Soberbio, le valía a gorro la gente y luego quiso hacer como una especie de fascismo ahí y luego puso de moda a sus canchanchanes ahí. El pato, el maloro, parecía así como alias el maloro. Zoológico. Sí. Digo, no porque sean animales, sino por los apodos. Aclaro. Más vale que aclares porque luego... Y se puso como en una cosa muy superficial el gobierno del estado de Sonora y te acuerdas, vamos por soluciones. Y decía mi amigo Alfredo, que siempre lo tengo de referencia, ha creado tantos empleos de Eduardo Burst que un día van a venir y vengase a trabajar, aquí tenemos un empleo. Y yo digo, no, gracias, vengase, ya tenemos un empleo. Cuando ya en plena campaña que... Todos los días creaba empleos en un Burst. Venía el poncho, ¿no? El poncho Elías, que era el candidato del PRI, Alfonso Elías Serrano, el poncho Elías. Así es el punto. Vamos al siguiente, Alfonso, vamos al siguiente nivel. Ajá. Qué feo apodo, ¿no? Alfonso. Qué tipo tan aguado. A mí la Karina me decía, es tan inteligente. Y luego decía, ¿en serio? Pues eran privados, le dije, porque cuando está así afuera, ¿te acuerdas que no podía pronunciar el poblado Miguel animal? Poblado Miguel animal. Animal. Y luego decía, Poblado Miguel animal. Y no le hicieron el... no lo editaron. Dijo como cinco veces, animal. Vamos por más aquí en el poblado. Bueno, pues aquí en el poblado, dijo. No podía decir alemán. No podía decir alemán, nunca pudo. Estaba en el poblado Miguel alemán. Y no podía decir poblado Miguel alemán. Pero cuando él se confunde, cuando él se confunde, pues se confundió varias veces, ¿verdad? Tuvo varias confusiones. Aquí tenemos una disculpa muy importante del señor Alfonso Elías Serrano. En su nombre. En su nombre, claro. Aquí en Contenido 360, por aquella ocasión que sucedió hace nueve años o diez años. Hace diez años. Diez años. Pero para una disculpa del señor Alfonso Elías Serrano, aquí en Contenido 360, le hacemos el favor de nuestro vocero oficial. Por supuesto. Con las gentes que me conocen bien y pues reflexionar sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y este, pues empezar de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios. Nada más por eso. Yeah. O sea, ahí está la disculpa en nombre de... Nunca es tarde para pedir perdón. ¿Diezas años después y se pide disculpas? Tal vez sería bueno analizarse, ¿no? Sí. Es un hijo de Dios. Y ojalá que ya haya pedido ayuda profesional. No, son corte y volvemos de inmediato. Yeah. No, son corte y volvemos de inmediato. Infraestructura. Fresnillo PLC continuará trabajando para contribuir al bienestar de sus colaboradores y el de las comunidades donde opera. Feraeléctrica de Caborca. Feraeléctrica de Caborca. Feraeléctrica de Caborca. Contenido 360. ¿Te gustaría comentarnos algo? Hazlo en WhatsApp al 637-107-3120. O haz tus comentarios en Facebook en Contenido 360. Todas las voces son muy necesarias. Contenido 360. La noticia en todos sus ángulos. Ahora las noticias con Luis Castillo y Julio Mojica. Bien, ya estamos de regreso en Contenido 360. Y bueno, nos da mucho gusto saludar hasta Suecia. Sabes dónde está Suecia, ¿no? Allá arriba. En Europa están los vikingos por allá. Y resulta que tuvieron una invitación. Los Jackie, la nación. Jackie tuvo una invitación de parte de... Si podemos ponernos audífonos, por favor, para escuchar. De parte de... Creo que del museo. Bueno, y tenemos a la especialista, como siempre digo yo, una de las especialistas más importantes en el mundo, si no es que la más importante conocedora de los Jackie en el mundo, Raquel Padilla, la doctora Raquel Padilla. Andas en Suecia. Buenos días desde Caborca. Y buenas tardes allá en Suecia. ¿Cómo estás, Raquel? Así es, pues muy contenta y complacida de estar en la ciudad de Gotemburgo. Invitada a acompañar a un grupo representativo de la tribu yaqui para que conozcan una colección etnográfica que pertenece a la tribu yaqui y que está radicando en el Museo de la Cultura de esta ciudad, donde Estocolmo, desde 1934. Y además disfrutando el clima. Ay, pues me imagino. Oye, Raquel, ¿por qué invitan a los yaquis? O sea, es una pregunta que tiene mucha lógica, porque ayer poníamos un video donde están tocando con violines, guitarras, se oye una sonaja y un sueco también ahí muy puesto, él tocando sones yaquis. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta invitación? Bueno, en años anteriores una persona de la tribu yaqui de Pascua le tocó presenciar una exhibición, una exposición etnográfica en el Museo de Estocolmo y vio que había una cabeza de venado, de danzante de venado, lo que ellos llaman un mazocoba. Y desde entonces, pues, Pascua manifestó, Pascua yaqui, ¿no? Manifestó su deseo de que se les repatriara. Entonces, pues, empezaron a hacer las investigaciones en Suecia. Ellos no tenían mucha información sobre esta colección etnográfica que tenían. Y, pues, es así como se dieron cuenta de que, pues, hay una nación del río yaqui y que estos objetos vienen de México y no de Estados Unidos, entonces, pues, decidieron involucrar a los yaquis de México, ¿no? Y es así que estamos aquí, tanto para que ellos conozcan esta colección y se reconozcan en ella, como para ver de qué manera podemos iniciar el proceso de repatriación, que es lo más deseable, bueno, bueno, es algo que va a llevar tiempo, sin duda, ¿no? ¿Cómo? Aquí la pregunta es, ¿cómo ven o cómo se aprecia a la nación yaqui en Suecia, Raquel? Porque seguramente para ellos es un enigma, sí es un enigma para nosotros mismos, los sonorenses. Me imagino que para un sueco, para alguien que tiene ascendencia vikinga, debe ser todavía más impresionante. No, bueno, déjame decirte que andamos tanto por las calles y muy relajados, pues, el clima, el nivel de seguridad aquí es, pues, todo muy bien, muy tranquilo. Entonces, y ellos con sus sombreros siempre causan sensación. Son celebridades ya aquí en Gotemburgo. La gente los para, los saluda, les pregunta, y ellos, pues, saben que están causando sensación. Porque como va a tener los sueltos en el... Es diferente a ellos, rubios, ¿no? Entonces, sí han causado mucha sensación. Ayer hubo una presentación en el museo en la que tocaron, como ya comentabas, personas de la tribu de yaqui, violín y guitarra, sonores de Matachín o de Pascola. Y un músico sueco, también violinista, o laveleo, como dicen los yaquis, se sumó. No, él muy interesado y además admira muchísimo la música yaqui. Entonces, pues, quiso aprender así sin... no hubo mucho tiempo para ensayar ni nada, pero la verdad es que fue una presentación muy, muy hermosa. Después de que yo di una charla y una chica de la tribu yaqui, Anabella Carlón, que es abogada, además, ella también dio una charla. La directora del museo, también explicando cómo son estos procedimientos de repatriación. Y después vino la música, que fue muy, muy rica. De hecho, puedo constatar que personas del público disfrutaron tanto que se les rodaban las lágrimas. Fue una presentación muy emotiva. Raquel, sin duda alguna, también, además de la música, pues, el hecho. ¿Qué posibilidades hay de repatriar estos artículos sagrados, además, para los yaquis de esta visita? Claro, mira, has tocado la palabra clave. Estos objetos son sagrados, pero de acuerdo a las leyes suecas, solo se pueden repatriar los objetos que contienen restos humanos o bien aquellos que fueron robados. Y debemos reconocer que la colección no fue precisamente robada. Fue obsequiada, digamos, por un general yaqui a una expedición de académicos suecos en 1934. Pero eran yaquis, este general yaqui era, comandaba las tropas que estaban apostadas en Tlaxcala. Y hay que considerar que eran tropas deportadas, yaquis deportados por la leva. Entonces, estaban en cierta situación de vulnerabilidad y, bueno, hay que considerar esto, ¿no? No fue una colección robada, pero, bueno, sí fue, de cierto modo, se aprovecharon de las condiciones en las que estaban estos yaquis. Sin embargo, el museo está en la mejor disposición de iniciar un diálogo con México para ver qué se puede hacer al respecto. Yo creo que sí lo podemos lograr. Es cuestión de seguir los causes correctos, ¿no? Que la tribu yaqui haga la solicitud a Lina, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la instancia que se encarga de, pues, de la protección, la salvaguardia, la recuperación del patrimonio cultural. Y que Lina, a su vez, lo plantee a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores lo lleva a la Embajada de México en Suecia. Y el embajador ya lo trata con el museo. Y luego ya el caminito, en caso de que los objetos sean repatriados, va a ser exactamente al revés. Desde museo a Embajada, Secretaría de Relaciones Exteriores, INA, e inmediatamente después, a manos de la tribu yaqui en Sonora. Pero también, pues, tenemos que preocuparnos por el destino de esos objetos. Y eso es algo que tienen que discutir las autoridades, los danzantes, en fin. Yo creo que todavía nos queda un trabajo largo por hacer. Pero ya lo hemos iniciado. Yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante. Y sobre todo, el nivel de conciencia también de los suecos. Pues no es lo mismo que estar discutiendo con... Es un país de primer mundo y entiende muy bien. Por supuesto. Es una gran ventaja, creo yo. Así es. Sí, cómo no. Muy bien. Raquel, vimos a Anabela Carlón. Está también ahí contigo. Y ella va a estar aquí en el encuentro de... Bueno, en el gran foro que se está organizando para octubre. Como representante, no digo representante, como parte de una comunidad yaqui muy importante para hablar de las necesidades y todo esto que va a suceder en Caborca el próximo 10 y 11 de octubre. Exactamente. Anabela va a compartir mesa, panel con otros miembros de tribus indígenas. Entre ellos, pues Robert Valencia, que es gobernador o el chairman de la tribu yaqui en Pascua y Guadalupe. También va a estar en Arizona y también va a estar Mirna Valencia de la tribu Mayo discutiendo y hablando sobre la memoria de los pueblos indígenas. Yo creo que va a ser una presentación muy interesante y pues ojalá la comunidad de Caborca y de todos son horas se interesen en acudir. Hay muchos, muchos muy interesados. Pues qué bueno que vamos a tener la oportunidad de platicar esto con Anabela. Y también está Ken José María de los Tojono que va a hablar de esta tradición. Estos temas tan bonitos además que ya les empezaron a hacer el muro y justamente en el desierto Tojono, que eso le va, bueno, no sé si es una redundancia, pero dentro de la nación Tojono-OTAM parece que empezó a hacer ya el muro Donald Trump y bueno, va a tener repercusiones todas estas semanas. Cómo no, pues este será un buen foro para plantear esa problemática. Así es, pues Raquel, pues que sigan disfrutando esta tarde por allá en Suecia. Oye, me preguntaban de qué, de cuál de los pueblos yaqui son los señores que andan allá en Gotemburgo. Pues es un grupo muy, dije yo, muy representativo porque son de diferentes pueblos. Hay un miembro de Loma de Vacuum, uno de Loma de Guamuchil, uno de Vicamestación, otro de Cocorit y otro de Vicampueblo. Así que está surtidito y también pues hay una mujer, queríamos que viniera también otra mujer que era de Torim, pero ya no pudo resolver la problemática de su pasaporte, se le complicó todo y posiblemente en un futuro ella pueda venir con nosotros de nuevo. Pues seguramente que sí será en algún momento. Raquel, te agradezco muchísimo la oportunidad de haber platicado contigo y sobre todo de esta cantidad de datos históricos y de importancia de los pueblos. Ahora sí que el yaqui y el sueco que se ponen en una sola línea y ojalá se recuperen la mayoría de las cosas. Y por supuesto que los yaquis también en algún momento le hagan algún donativo simbólico al pueblo de Suecia por este acto de simpatía. Claro, sí, es algo que hemos considerado, cómo no. Sí, 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 lo han pensado y bueno, ojalá tengas oportunidad de pasar a los radioescuchas un poquito de esta música que se ha tocado. Yo creo que les va a gustar bastante. Sí, sí, sí. Ya está en las redes sociales. Oye, sí, y ayer lo poníamos y me llamó mucho la atención que los músicos yaquis muy propios, ¿verdad? Estaba tocando su música y el que seguía con su piececito, los compases en el sueco, estaba bien emocionado. Claro, sí, 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 exactamente, todos observaron eso. Sí, mira, muy bien. Raquel, un abrazo para ti, para Juan, para toda la gente que está allá, los mexicanos, los suecos, a todos les dices que en Cabor que estamos pendientes de lo que está sucediendo. Muchas gracias, abrazo para allá. Un abrazo igualmente para allá, gracias. Hasta luego. Pues, ¿qué te pareció, Julio? Excelente, buenísima entrevista y sobre todo con esta persona que viene al foro, ¿verdad? Sí, viene Raquel y viene también la persona que mencionamos ahorita, todos, todos, vienen la comunidad, ya que vienen 12 danzantes para hacer el rito del venado, no es la danza del venado. Haciendo un recordatorio, ¿verdad?, de lo que ya anunciaste y seguramente mañana se va a platicar con el alcalde de este foro, el foro internacional, se puede decir también, ¿verdad? Pues sí, aunque no quisiera... Binacional, binacional de panelistas, personas que van a venir a hablar de las culturas indígenas. ¿Cómo se llama el foro? El foro se llama el primer foro de archivos históricos en la memoria de los pueblos. Así es. Y que el 11 de octubre, curiosamente, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y ese día van a estar Yaquis, Mayos, Tojono, Seris, juntos. ¿Qué te parece? Pocas veces se logra eso. Pues, pocas veces yo diría que... No hay antecedentes. De un foro de archivos históricos, nunca. No hay antecedentes. Nunca, nunca. Y a partir de esto, la Universidad de Sonora dijo, si tenemos tantos especialistas y tanto interés... No, deja tú, se va a hacer un diplomado en archivos históricos de parte de la Universidad de Sonora. Perfecto. A partir de esto. Dispuesto por la Universidad de Sonora. Sí, el año que entra va a haber todo un diplomado bien formalizado, bien académicamente, bien sustentado, de archivos históricos que nunca se... Se ha creado... Yo estoy, por ejemplo, en la página de los cronistas de Sonora, que sería bueno hablar con Pamela Corella, la presidenta, y se ha creado un movimentazo. Ayer me llevaron de Agua Prieta, muy interesados en venir, gente que quiere ser cronista, es que esto, que el otro, y dicen, tenemos que hacer esto de manera profesional. No como era antes que, ah, ¿quién lo entiende ahí a las familias? Ah, pues pon a fulano, perengano, no. Es que tenemos la idea, la percepción de que el cronista tiene que ser el sabelotodo, el mitotero del pueblo, el viejito, no. Este asunto ya requiere de cuestiones... Muy profesionales. Muy profesionales. Entonces, si tú quieres, hasta con conocimientos científicos en la materia para poder investigar, para darle tratamiento a la historia. Y te voy a decir que sí. No, sí los hay. El de Álamos tiene un doctorado en historia. Es lo ideal. El de Imuris, que no le pagan un peso, no le pagan un peso al de Imuris, tiene su doctorado en historia. O sea, la gente que está metida actualmente en esto de historia son académicos, porque se maneja de dos formas esto de la historia. Los académicos es como los técnicos, no tenemos una formación académica, nos gusta el mitote del pensado. Somos los rudos, entonces, es técnicos y rudos, ¿no? Entonces, se acepta como tal. Y estará presente Beatriz Gutiérrez Müller, que este es el tema que le da un realce nacional, un plus al evento. ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller? Mucha gente quizás no sepa. Ok. Es la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estará. Me dices en todos los eventos, Luis. Sí. O sea, desde que se inaugure hasta que se cierre, va a estar la señora en Caborca. Sí va a estar. Y en todas las mesas de trabajo, porque a eso viene. Es una oportunidad grandiosa para muchas cosas. Cuando se la invitó, ella dijo, bueno, sí, sí voy, pero yo no voy a hacer turismo. No voy a hacer turismo así. Ah, llegó la esposa, llegó la señora, llegó la encargada. Dijo, hagan algo. Ella tiene un cargo que ella pidió al presidente, ella renunció a ser primera dama. Ella no es primera dama. No. No es la... La señora tiene un doctorado en Historia. No preside tampoco al DIF Nacional. Ella no quiso estar en ese ámbito de las primeras damas, quiso aportar. Está en la... Y hasta donde se no cobra por eso, ¿verdad? No, está en la comisión, precisamente, del rescate de la memoria de los pueblos. Todo lo que tiene que ver con archivos, todo lo que tiene que ver con historia. La señora tiene un doctorado en Historia. Ajá. Y es una mujer de libros, de letras, de academia, entonces, súper preparada. Ajá. Entonces, después de tantas frivolidades que hemos vivido en este país, si viste el informe de gobierno, el tercero, el primero, como quiera usted decirlo, si viste el informe, el primero de septiembre, era el presidente, una sillita, todo así muy austero, nada de que los grandes glamures, ni nada, estaba el presidente ahí, un tren. O sea, como que toda la frivolidad se fue junto con el señor Peña Nieto, de lo que teníamos durante muchos años. Muy bien. Y de Peña Nieto para atrás. Podemos ver ya que el bailando. El presidencialismo no se acabó con los panistas. El presidencialismo fue una continuidad. Con el pan. El pan tuvo la gran oportunidad de haber hecho algo el presidente Fox en su momento. De haber dicho, ya, se acabó esto. Romper. Ah, no, se pusieron a comprar toallas, y se casó, y se puso en exceso, compró unas botas de charol. Tenemos la imagen en el año 2000 cuando marcharon con el ataúd del PRI, y todo el mundo compramos la idea de que se estaba acabando el presidencialismo PRIista, la era PRIista, y realmente no, fue una fara maya, que no hizo Fox, lo que sí está haciendo López Obrador, de hacer un cambio de régimen, que no lo hizo. Ahora sí estamos viendo el cambio de régimen en todos los sentidos. Ojalá se vea, ojalá se vea. Todavía estamos muy, muy, muy... Todavía. Lo estamos viendo, ¿no? Todavía estamos muy incrédulos, porque la mula no era arisca, sino que los pellizcones nos hicieron así muy incrédulos de todo. Pero esta es la gran prioridad del país. Vamos a poner, y te pasé las imágenes. Sagradas que tienen ahí los... Mira qué cosa tan bonita. Esto está en Suecia. Está en el Museo Cultural. Ellos ni sabían lo que tenían. Mira, suena que, pues, alguien de Pascua Jackie, que precisamente viene el chairman, Robert Valencia, que le pregunté, oye, le dije a su asistente, ¿y el gobernador Jackie de Pascua habla español? Porque, pues, tienen años ahí. Habla español Jackie e inglés. A la perfección. Mira qué cosa tan bonita de... O sea, habla dos idiomas y un dialecto. Sí, sí, sí. Son gente súper preparados. Mira qué cosa tan bonita de imágenes. Lo que está en Suecia y lo que fueron a rescatar los Jackie como parte de su... ¿Eso se lo van a traer? Pues, en teoría, eso fue lo que les llamó la atención. Dicen, ¿cómo es que tienes tú eso? El venado. Ajá. Y ha sido utilizada como para la danza del venado. Sí, claro. Ahí están las... Esto se los dio un gobernador en Tlaxcala. Tienen los arreos. Tienen los arreos. Una autoridad Jackie en Tlaxcala. Dicen, pues, no son robados, pero las condiciones, pues, son como... Como, no es sospechosa, sino... Oye, ¿por qué regalaron tanto...? Bueno, parece que se va a repatriar todo esto. Pudieron haber hecho el museo Jackie. Y ellos van a... Pues, sería un buen gesto de buena voluntad de volverle a los suecos algo parecido o de la misma dimensión, pero con una cuestión muy... ¿Cómo decirte? Acordada, ¿no? Claro. Pero, fíjate, los Jackie allá en Suecia. Vamos a ponerlos bailando... Tocando su música. El día de ayer lo tenemos ahí. Y cómo el sueco se suma con su violincito. Y su violín. Y ese que va siguiendo... Y el piecito. Sí, los Jackie tocando... Y alguien preguntaba, oye, pero esa no es música Jackie porque es una guitarra y un violín. No, pues, claro, pero eso pasó hace 500 años, ¿no? Entonces, ellos han sumado. La cultura, Julio, que no necesita ninguna defensa de ningún departamento de nada. Es así. Igual que el idioma, se va creciendo. O sea, tiene derecho a evolucionar la música. Vamos a poner a los Jackie. O sea, cuando vienen los Tojonos al desfile del 6 de abril, los vemos con sus baterías, sus bajos, su requinto. Tocando chotis. No significa, no significa que no son Tojonos, simplemente están utilizando los nuevos instrumentos. Claro, y muy fuertes. Pero si ellos se disponen, tienen su música original. Con una sola sonaja. Así es. Muy padre. Vamos a poner a los Jackie's tocando música allá en Suecia. ¡Gracias! 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 y que felices, bueno no, vamos a ir a un corte Ricardo, si bien te parece que padre no, la oportunidad dice mi tía Hortensia, excelente entrevista felicidades, si mi tía pues que te digo Raquel tengo una amistad con Raquel de hace varios años hemos compartido discutido diferenciado todo porque pues ella es la doctora si, ella es la doctora en historia es toda una especialista cuando se habla o no es discusión es disentir verdad si, no, y yo en mi ignorancia digo cada barbaridad y ella me corrige muy puntual y eso es lo más bonito porque cuando tu hablas con alguien con toda la ignorancia lo único que pasa es que aprendes si, y a mi no me molesta que me corrijan hay gente que le oye pero el maestro a ver que va a decir el maestro por mi sigue diciendo como digas y yo ya aprendí a no corregir a gente pendeja a la gente inteligente si no hay ningún problema pero a los pendejos los dejo que bueno que me corrijan mucho yo no lo yo ya discutí yo ya si, si, si yo oigo a alguien que si ya no siento nada pero cuando es una persona que yo la tengo estimación y sé que es una persona inteligente oye creo que esto es así y ya sorry con excuse me y ya no pasa nada vamos para enfrente entonces gracias este programa llega a ustedes gracias a sindicato minero frente sección 94 y 96 este programa llega a ustedes gracias a laboratorios salazar shuddershock music shuddershock music te gustaría comentarnos algo hazlo en whatsapp al 637-107-3120 o haz tus comentarios en facebook en contenido 360 todas las voces son muy necesarias contenido 360 la noticia en todos sus ángulos ahora las noticias con Luis Castillo y Julio Mojica o sea que lo que me quieres decir con ese video del techo del templo histórico de Pueblo Viejo nuestro máximo referente que es el techo así está de bonito que bonito verdad muy cuidado que bonito muy cuidado mérito del patronato el patronato que tiene años trabajando buenísimo buenísimo y aquí hay que reconocer el trabajo de Gloria Santini de Marta Schwarzberg de toda la gente de la misma Lupita Domínguez sí han hecho un gran trabajo en este sentido de la recuperación del templo rescate y obviamente bajo la supervisión del arquitecto Rogelio Cornejo durante años 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 oye estaba viendo la cartelera del cine en Cinemex no va a estar Sonora es una verdadera pena están dando puras películas para niños y para nacos está Agente Bajo Fuego que ya la hemos visto tres veces que sucede que sucede en la Casa Blanca que sucede en Londres lo mismo de siempre y luego el capítulo en la tercera parte es Agente Bajo Fuego sí la misma pero es lo mismo yo quiero verla de que otra cosa yo quiero verla de que otra cosa se va a tratar de que mata 27 terroristas por minuto y que al final están hacia punto y algo va a pasar y él va a salvar a todos pues ya la hemos visto tres veces si lo mataron sería la novedad la he visto como 10 sí el It capítulo 2 It el payaso tenebroso esa le gusta a Ricardo y luego una película para ir a verla hermosilla meganaca que nunca la voy a ver primero digo aquí estoy viendo los trailers de lo que nunca voy a ver ¿cuál? It sí tengo curiosidad de verla como si fuera la primera vez ¿quién la protagoniza? pues Omar Chaparro Eugenio Derbez no sé Eugenio Derbez una cosa de esas para mí son todos iguales y luego ¿quién perdió? ese sí es un espanto ¿quién perdió? es el hijo de Eugenio Derbez es el hijo de Eugenio Derbez que vasco y luego ¿quién perdió un panda? Dios santo lo Yesterday esa sí la quiero ver esa sí la quiero ver esa sí me gusta de eso le pregunté a mi hija pero no la esa está padre yo le pregunto a mi hija cheque la cartelera para ver si vamos al cine se está inspirada en los Beatles en los Beatles no vi el trailer la mejor época de los Beatles es cuando conocen a Mary Jane Marijuana entonces yo creo que ¿quién es Mary Jane? que Bob Dylan fue el que los los conectó les dijo oye como que Bob Dylan les dijo ¿qué música tan mamuca hacen? y luego ellos oh somos bien famosos yo no estoy hablando su fama estoy hablando de que hacen una música sumamente ñoña está inspirada en la intrascendente se llama Yesterday y habla de la era precisamente de los Beatles entonces Yesterday entonces Bob Dylan les dice miren fuman sí pero de estos ah pues no lo habíamos probado y Bob Dylan los pone a fumar mota a los Beatles y es cuando gracias a Bob Dylan son famosos y ya le entran al LSD y todo y es la mejor época para mí de los Beatles haciendo música cuando conocen Mary Jane Margarita Barajas dice que tengan un excelente día igualmente para ti Margarita y luego está una película que se dice Angry Birds 2 la película había una vez en Hollywood genial genial me encantó a mí me encantó a mí me encantó no tanto la trama la actuación de Leonardo DiCaprio de Leonardo DiCaprio de verdad es soberbia así como así tipo Burr soberbia Agente Bajo Fuego ajá punta esa que nunca la voy a ver ¿cuál? y había una vez en Hollywood hay que verla Domingo de cine gracias el payaso la voy a ir a ver por mi hijo es una película asquerosa que nunca la vayan a ver ustedes se llama La Llegada del Diablo ya del título es como La Llegada del Diablo y luego hay una película que se llama no yo no veo eso de todas la única que te recomiendo es Yesterday por Mary Jane wow acaban de encontrar un documentazo Tere me está avisando Tere Macías la entrega del templo histórico en oficio ¿a quién? no lo vas a creer al PNR ya va a ser en 1930 ¿en serio? buen día encontré acta de entrega del templo Caborca viejo al PNR wow ahorita la vamos a ir a checar es que andamos ahorita desde los 30 estamos haciendo una investigación sobre los chinos sobre extranjeros luego voy a venir ¿qué te parece si hacemos una yo te entrevisto tú me haces una entrevista y hablamos de historia si ocupamos hacer eso porque luego te pierdes yo te voy a guiar te voy a ir llevando para que no te pierdas y nos hablas de historia bueno bueno así la hacemos wow 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 que documentazo dice Pedro Alfonso Esquer que interesantes todos sus comentarios me gusta que toman los temas culturales felicidades por su programa noticiero diferente dice mi amigo el galeno y Berta Eugenia Aguiar que es la esposa de Bertita para el resto de la humanidad la esposa de Felizardo ¿verdad? Bertita Aguiar buenos días que tengan un excelente día muy bien que para los caborquenses es Bertita Arrizón odia Arrizón si no para mi es Berta Aguiar excelente persona para mi es Berta tiene unos cuadros tan bonitos muy involucrada Berta te invitaron a la exposición de pintoras caborquenses la invitarían no no está Berta tiene unos cuadros verdaderamente yo la otra vez vi uno que hace sobre y sale un Jackie así esplendoroso haciendo el ritual del venado wow dije yo y de veras bajé la imagen porque estamos haciendo un diseño para la la lona que va a tener este foro y bajé la imagen de Berta y dije ah por lo menos la idea si me la voy a robar me gusta es una excelente pintora me gusta no es en serio es en serio saludos saludos Bertita señora y saludos vayan a ver Sonora en Cine y que nos saluda Felizardo compártanle el stream ahí a Felizardo que nos vea también que nos aportó que se anuncie ajá gracias aquí estamos esperando que nos hable Felizardo tenemos a Machaca Suárez así que no no podemos dobletear no podemos dobletear Machaca Suárez muy bien entonces tenemos por ejemplo que te iba a comentar vayan a ver Sonora 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 la película mañana vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo desde Socuada de Autocenters se llama Autocenters es un nuevo concepto de atención integral que hicieron refaccionaria llantera todos los juntaron en una sola cosa más práctica es que Socuada tiene mucha infraestructura y de repente van con los momentos y ahora vemos que están reintegrando todo lo que ocupamos el año pasado ahí fíjate hice el cambio de aceite el año pasado me arreglaron los frenos en Socuada revisaron así integral lo dejé todo más de mediodía ahí con nuestro amigo El Baldo muy bueno excelente servicio en Socuada Autocenters ahí resolvieron todo yo fui y dejé el vehículo eso sí muy temprano porque se llena tiene mucha mucha demanda a las siete y media ahí estaban recibiéndome el vehículo y me hablaron como a las cuatro de la tarde que ya estaba listo pero fue integral muy bien yo aquí estoy poniendo todo bien que se vea bien y mañana vamos a estar en Socuada vamos a estar en Socuada y está padrísimo eso vamos a estar transmitiendo desde ahí y que nos cuenten un poquitito el concepto va a estar el presidente municipal hablando de Grilla vamos a estar hablando de Autocenters y otras cosas y queremos una llamada porque ya estamos en contacto con Alejandro Springle el director de la película Sonora o con Joaquín Cosío o cualquiera de los dos para hablar con ellos los dos tipazos tipazos muy bien ¿qué hacemos? ¿qué tenemos? ya para finalizar tenemos otro video ya son las nueve la lluvia llovió, llovió ayer llovió mucho ayer te mandé la foto no te envíes esa foto ahí te va pon el video llovió mucho ayer julio y ayer el tema que íbamos a platicar lástima que se nos fue el tiempo volando y resulta que te voy a presentar el lago de Venecia caborquense te estoy escuchando vamos a poner el lago de Venecia no el lago ahí te la mandé Venecia caborqueña a las 5.40 la tarde mira que bonito se veía el Venecia caborqueña bien aquí si nos estamos escuchando es la calle primera es la calle primera y la L y la esquina con L si mira ahí va una panga una panga ahí está más que delegado del transporte podemos tener también delegado de pesca delegado de aguas sabes que residuales ciertamente ayer llevé a mi hijo a la escuela a las 5.30 y me llamó la atención como estaba corriendo el agua justo la primera y la 6 de abril hacía olitas así y justamente le dije mira la calle primera llenita y ya había dejado de llover es que la calle primera es la descarga de la ciudad y llegan todas las calles todas descansan en la primera y luego ya va agarrando a partir de la la O la P la Q la R y se va a los arroyos si obviamente todo va para el río al río exactamente y pues que felicidad que haya vivido tanto mucha agua bendito Dios el agua es pura vida y que no hizo daño entre comillas a ver si la ajá entre comillas digo porque mira esto pasó en el antimonio entre 10 y 11 es donde empieza el arroyo del antimonio este este muchacho que por cierto vende el vehículo ojalá lo pueda vender todavía tiene un letrero de esos que venden en el comercial amigos ahí aguanta todo se vende el teléfono muy bien hecho todo alcancé a verlo no se veía ahí en el pero el carro quedó fregadón o estaba doblado si se dobló si yo creo que si se afectó el chasis la caja tiene esa una compuerta una tapa la caja tipo californiana y no pues si dañada en serio creo que se quebró el vidrio de atrás también este muchacho trabaja hay un taller de herrería ahí en frente donde está el del machete acá de rayado ahí hay un taller de herrería y llegó y estacionó su vehículo en la sombra lo dejó desde el mediodía en serio llegó y dijo yo ahí lo dejaba en la sombra pero este viejo roble no aguantó que es un mezquite que no es un viejo roble le digo yo es un no no es mezquite es otro árbol que los robles se dan allá en otros lugares si pero así dije yo este viejo roble no aguantó lo transmití en vivo y el roble este viejo roble me suena así como a poema también le cayó encima pesadísimo llegó la policía y no bomberos para que llevaran el cerrucho eléctrico ese le digo yo a la motosierra y ahí lo estaban trozando en pedazos 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 para poderlo y aún así estaba pesado el tronco pero que mala suerte gruesa una cosa seria eso es mala suerte creo que fue el único árbol que se cayó ayer a mí me tocó a mí me tocó un expresidente municipal que va llegando a una boda un expresidente era el presidente en ese entonces iba a la boda de un amigo de él y llega muy elegante con su esposa y ahí en pleno templo de la candelaria y de esos momentos que tú dices que mala suerte o sea tú estás ahí por ejemplo mala suerte pues que quién iba a pensar que iba a caer eso total que pasa un pichón y se muere y le cae enfrente y tengo grabado un momento pero no se quebró el vidrio no 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 el presidente va caminando con su esposa y ahí en el templo de Canaria como que le dio un infarto al pichón cayó enfrente de él casi le cae en la cabeza como un presagio puede ser así oye el video que te mandé pero tiene audio vamos a ver para finalizar es un diputado Nayarita de Morena que estaba en una conferencia y habló estaban hablando de los huisholes y de las culturas de no y resulta que lo que es cuando lees cuando no lees cuando asocias lo que ves eso es un problema que tenemos muchos si 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 que este señor vio huishol y dijo huachicol y la cultura huachicol dijo y el que estaba enseguida nomás de rabojo y luego el otro como diciendo no seas no seas estuvo como porfirio Muñoz Ledo si es de Pénjamo le dijo como dijo Muñoz Ledo si 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 dale dale a ver si se escucha vamos a bajarlo vamos a bajarlo en MP4 no ya está en el grupo en WAP en MP4 muy bien mañana lo ponemos y también comentarlo de Muñoz Ledo que estuvo buenísimo tenemos tenemos eso horas en las notas Dolores Padierna que traje yo ahora por si está en el ojo del huracán con lo de su sobrino el juez y ahí le tocó estar a un lado de Muñoz Ledo donde se enoja porque al final de cuentas hubo ahí está mira bueno el micrófono está abierto avísenle porfirio Muñoz Ledo explotó que manera de legislar Muñoz dijo chingan a su madre dijo no mandó chingan a su madre no no pero estaba así dijo chingan a su madre que manera de legislar así dijo ya sus 132 años tiene ya sus 132 años el señor es su tercera vida se va y vuelve estuvo con el movimiento foxista ¿de acuerdo también? también sí el jaló con fox el jaló con fox sí él nunca se equivoca muy bien entonces está buena esa el asunto fue en este contexto que hubo una reunión con la secretaria de gobernación fíjate como empezó con esta señora Olga Sánchez Cordero una reunión con los diputados de Morena y les dijo señores me está hablando el presidente y me está diciendo que este asunto nos está afectando mucho túmbense el rollo eso de querer legislar para quedarse con la presidencia del congreso que no les toca cedan a los que les toca porque es un año son las tres principales bancadas que comparten la legislatura está Morena porque es número uno segundo lugar le toca al PAN y el tercero al PRI el tercer año pues ellos quieren quedarse con año y medio ellos pues entonces les mandaron decir de presidencia fue la secretaria de gobernación le dijo túmbense el rollo ya dijo el presidente que nos está afectando pero alguien de Morena un diputado porque eran puros diputados la grabó y divulgó el audio salió no saben quién fue lo filtró a la prensa y se divulgó y de ahí viene el enojo también de Olga Sánchez Cordero que dijo oye qué onda con estos amigos hay un enojo de presidencia cuando Porfirio y ahí desemboca Porfirio Muñoz Ledo entrega la presidencia le dice ok señores cedo el lugar y va a presidir el la próxima el segundo año el partido de acción nacional y va se hizo el aburoto y fue cuando cierra no deja el micrófono nos mandó chingar a su madre y le dijo a Dolores Padilla qué manera de legislar enojado Dolores Padilla así porque estaba escuchando las bocinas no se escuchó se escuchó si tú supieras Muñoz Ledo bueno en fin y ese es el asunto cómo desemboca porque el señor se enojó que le quitaron la presidencia que corrientes qué corrientes qué corrientes de veras los de Morena hacer todas esas porquerías que hacen chafísimo es un exceso es un exceso de poder tú quítale a a Morena quítale que diga Andrés Manuel porque si dijo si siguen así yo me voy a ir de Morena les dijo quítale a Andrés Manuel al que queda el PT el PT ni más ni menos ¿cómo se llama el dirigente nacional del PT? Javi yo no sé de eso a nadie le importa eso ni cómo se llama la moneda de Irán es un mensaje de Bertita muchas gracias por sus comentarios Luis a tus órdenes mi obra de la cual comentas la trabajé en un curso que nos dio el gran artista Luis Hampshire se nos pidió plasmar lo que representa nuestro entorno y salió esta obra aprecio mucho tu comentario y la opinión de Julio acerca de mi persona saludos no pues Bertita que te podemos decir trabaja anda en el asilo tiene más actividades que Angelina Yolín si sabes que Angelina Yolín da un discurso en la ONU y luego adopta un chamaquito y luego va a pelearse con el Brad Pitt le queda corto Angelina ella si tiene Bertita anda anda en el asilo luego va para acá y luego anda en el patronato de cultura y luego anda en el patronato del museo anda en todos lados ¿verdad? entonces tiene más actividades que Angelina Yolín a excepción de que no se pelea con el Brad Pitt que tiene y por marido luego la vamos a invitar para aplicarla a mí me ha tocado entrevistarla muchísimas veces tiene tema buenísimo mucha facilidad de palabra y todo seguimos hablando viendo usted Bertita dibujas esculturas le hace comida feliz algo todo 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 hace Bertita de veras se la pasa bien ocupada bueno en fin con esto cerramos ¿qué te parece? y bien quedamos pendientes para mañana de su cuadra espero yo empezar a las 7 30 AM por favor Ricardo ah no Ricardo el amor el amor el amor lo lleva si si fuera regidor también se casa muy bien nos vamos entonces a nos vamos entonces a a trabajar nomás te falta ser regidor porque me interesa mucho ver el documento ese del templo histórico que se lo pasaron al PNR en 1930 30 31 de chulada de documento vámonos tengan buen día mañana nos vemos en Instituto ICAP capacítate aprende y avanza hoy te brindamos la oportunidad de que te integres más rápidamente al mercado laboral pues nuestro innovador sistema educativo para nivel profesional te permite obtener en tan solo dos años tu título de técnico superior universitario y si deseas continuar preparándote puedes hacerlo con nosotros y así en un año más obtienes tu título de nivel licenciatura algo totalmente nuevo para nuestra región y de gran impacto en la economía al ser de nuestros egresados podrás emplearte en cualquier empresa a nivel nacional e internacional o ser un gran emprendedor construyendo tu propia compañía y así de gran impacto y así te gustaría comentarnos algo hazlo en whatsapp al 637-107-3120 o haz sus comentarios en Facebook en Contenido 360. Todas las voces son muy necesarias. Contenido 360 La noticia en todos sus ángulos. 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 Contenido 360 Gracias. 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 Gracias.